Estamos así, la familia es la única familia que uno a veces acude o que está ahí atenta la familia para ayudarse uno a otro. En los momentos difíciles y en los momentos cuando hay alegrías también. A veces hay un casamiento y se junta toda la familia o cuando hay tristeza, alguien partió, también está toda la familia. ¿Qué ve? ¿Qué importante es la familia? Por eso hay que orar por todo lo suyo. La oración, amiga, tiene poder, basada en Cristo Jesús. Damos comienzo al programa el día de hoy, por supuesto, cumpliendo lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que el día lunes iba a estar con los gatitos de Jasna, pero no, hoy día como estuvimos ahí un chipe libre, el jefe nos dio un día libre el día lunes, por supuesto que el día 20 de Marte era feriado, celebrando las glorias navales, entonces estuvimos ese día chipe libre. Así que contenta aprovechándonos, pero acá estábamos con los tres gatitos que en gatitas, son gatitas, Jasna, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gatitas son gatitas. Ahora, si quieren hacer los gatitos, pueden hacerlos como gatitos también. Puede ser, bueno, a lo mejor si les gustan los gatitos blancos, les hace un, no sé, pues les pones colores neutros. Si les gustan los gatitos negros, también. Así que vamos a hacer, sí, porque muchas personas cuando quieren adoptar los perritos, ¿sabía usted eso, Jasna, que los perritos negros no los adoptan? Es muy difícil. No sé por qué, pero son tan tiernos, igual son, hacen gratas compañías, así que igual es bueno adoptar y no comprar. Bien, de gatitos no fuimos a perritos, pero no, vamos a volver a los gatitos. Jasnita, ¿usted me explica cómo es sus gatitos? La que vamos a hacer hoy es la gatita que tiene el corazón en las manos. ¿Cuál es la artista principal? Ella es la artista principal, la que tenemos acá arriba. A ver, despejámoslo ahí para que... Ahí está, ella es la artista principal hoy, la que tiene el corazón entre sus manos y está como acostadita jugando con sus patitas y sus manitos con este corazón. Muy linda, en realidad. Si ustedes se fijan, las caritas tenemos con la anterior, con la que hicimos la semana anterior, son las caritas uniguales. Con la primera se modifica un poquito la carita, pero el cuerpo es completamente distinto. Si ustedes se fijan, la tenemos de espaldas, ¿cierto? Jugando con este corazón. Un trabajo muy fácil para que ustedes lo hagan con muy poco material. Como siempre vamos a utilizar solo pañolensis. En este caso, el color blanco va a ser el principal. Y las aplicaciones, por supuesto, ustedes las pueden ir haciendo en el color que ustedes quieran. Además del corazón, que puede ser rojo, como puede ser el color que ustedes deseen. Y la decoración, como ustedes quieran. En este caso, ¿cuál hicimos primero? Esta. Ah, ella. Para que muestre ahí la primera. Esta es la primera. Esta que está durmiendo. Ah, qué linda. Y la segunda. Acá. Fue esa que está sentadita con la colita parada. Ella. Y esta va a ser la tercera, entonces, la que está con el corazón, que es una de las más grandes, ¿cierto? Dentro del trío, de este grupo de gatitas. Sería bonito hacer las tres así, tal como las tienen, color blanco. Yo creo que es más para tenerla de adorno, porque para que los niños jueguen, quedarían, no sé cómo. Quedarían color plomo. Es como un regalo para nosotras, a lo mejor, para disfrutarlas nosotras. Y tenerlas, a lo mejor, arriba de la cama. Y cuando uno se va a acostar, las pone, a lo mejor, a un ladito y ocupa la cama. Para que ellas no estén, ¿cierto?, ocupando la mitad de la cama, porque son bastante grandes. Sí, pero quedaron muy, muy hermosas, así que vamos a trabajar enseguida. Exacto, para que no nos falte el tiempo. Bien. Lo principal, que es en lo que yo me quiero enfocar principalmente hoy día, es en el cuerpo. El cuerpo lo cortamos dos veces. Si ustedes se fijan, tenemos una parte que es como más planita en la parte de abajo. Después tenemos esta parte que es la delantera, que es donde va ubicada la cabeza, que es más angostita. Después se va hinchando, que es su pancita. Y después nuevamente se va achicando. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Aparte de cortarlo, los moldes van a estar publicados, como siempre, en mi Facebook, que es Casa Puccini, álbum de fotos infantil 2019. Vamos a empezar a coser desde abajo, con puntos festoños. Un ratito más se los voy a mostrar. Y vamos a avanzar, cosiendo, cosiendo, cosiendo. Y cuando lleguemos hasta acá, más o menos, vamos a parar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a introducir la colita. ¿Cómo va a ser la cola? Vamos a buscar la colita. También la cortamos dos veces. La vamos a coser completa. Vamos a hacer un relleno suave, dejando la parte inferior abierta. A medida que vamos avanzando en la parte más amplia, vamos rellenando hasta que vayamos avanzando por la parte más angosta. Y vamos a dejar un espacio de aproximadamente unos 3 centímetros sin relleno para poder introducir dentro del cuerpo. ¿Cómo les va a quedar? De esta manera. Aquí yo ya tengo lista la colita. Si ustedes se fijan, es un relleno suave, no es un relleno firme. Y tenemos acá un espacio entre 2 centímetros o 3 centímetros vacío, más un limpia pipas doble. Son dos limpia pipas trenzados que llegan hasta la puntita, hasta acá, dobladito, y lo dejamos un poquito más largo para que le dé más firmeza a la cola. ¿Cómo lo vamos a introducir dentro del cuerpo? Que eso es lo importante porque me han consultado varias veces cómo pongo las colas, porque hemos hecho muchas veces y a veces a lo mejor uno da por sentado, que ustedes saben. Yo ya comencé desde la parte de abajo, di la vuelta completa, vamos a dar una puntada para que ustedes lo vean, lazada, entramos por detrás de la tela, acomodamos y tiramos. Tenemos lista la cola, ¿cierto? Con el limpia pipas. Entonces, lo vamos a introducir. Yo llegué hasta, dando la curvita, antes de la otra curva, unos 5 centímetros aproximadamente. Y vamos a introducir acá adentro aproximadamente unos 3 centímetros la colita. Toda esta parte que tenemos sin relleno va a ir dentro del cuerpo y lo vamos a firmar. Ahí. Y vamos a coser por encima. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran, cómo cosemos por delante y por detrás. Siempre yo les digo cosan por delante, cosan por detrás para que quede bien terminado, pero nunca lo hacemos. Así que vamos a aprovechar de hacerlo hoy. Vamos a continuar cosiendo como si esto fuera una aplicación. Con punto festón, de igual manera como lo hacemos siempre para las aplicaciones. Ahí. Con cuidadito con el alfiler. Y vamos a ir cosiendo. Ahí. ¿Lo ven bien ahí ustedes? Yo creo que sí. ¿Se fijan? Bueno, es hilo blanco. Teníamos que hacerlo con hilo blanco porque va todo blanquito. Hacemos igual como si fuese una aplicación. Lazada, tomamos la tela de abajo, la tela superior, acomodamos y tiramos. Ya vamos a llegar acá al final. Y lo mismo para el otro lado. Y acá, damos vuelta. Y vamos a coser por acá. Ahí, nuevamente la lazada, tela de abajo y superior. Por eso yo les digo, siempre cosan por delante y nunca se olviden de coser también por detrás cuando cosemos colas. Esto es lo mismo. Para cuando cosemos las colas y cuando cosemos orejas, por ejemplo, que van por separado, es lo mismo. Ahí. Con el mismo punto festón que hacemos para aplicación. Y llegamos al final. ¿Qué hago ahora? Me devuelvo. Voy a entrar por acá, por este mismo puntito. Y salgo al final de la colita. Y continúo cosiendo. Como si nada hubiese pasado. Ahí. Y vamos a continuar. Vamos a dar unas dos puntaditas más. Y continuamos cosiendo. Ahí. Y continuamos con el mismo punto festón. Hasta que lleguemos a la parte de abajo. Y rellenar. De esta manera. Y si ustedes se fijan, ya tenemos la cola cosida. Tanto por delante como por detrás. Y ya quedó firme. ¿Se fijan? Claro que después la vamos a pegar igual a las patitas, a las manitos. Esto al corazón, si es más fácil. Y va a quedar más firme aún. Pero de esta manera es como nosotros vamos a... Yo saco el alfilé. Y si ustedes se fijan, la tenemos ahí cosida. Vamos a continuar cosiendo. Hasta llegar más o menos a este punto. Que nos entre bien la manito. Y vamos a ubicar. Tal como lo enseñamos la semana pasada. En la gatita anterior. Si usted quiere ver cómo rellenamos. Vea el video de la gatita sentada. Y ahí enseñamos cómo rellenar. Y usted ubica el algodoncito por dentro. Y después cierra. Y le va a quedar de esta manera. Aquí ya tenemos el cuerpo. Con esta curvita que es más amplia. Hacia la colita. La parte más angostita. Hacia atrás. Y con un relleno firme. La colita un relleno suave. El cuerpo un relleno firme. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a correr para acá. Y vamos a continuar con todas las otras partes. Que en este caso van a ser las extremidades. Como son las patitas. Y las manitos. Las manitos también las cortamos cuatro veces. Dos veces para cada lado. Cosemos. Siempre cuando tenemos estas partes que son un poco más angostas. Desde arriba. Bajamos. Cosemos los deditos. Subimos. Rellenamos la parte baja. Y a medida que vamos subiendo. Vamos rellenando hacia arriba. Y yo ya tengo listas mis dos manitos. ¿Se fijan? Ya bien rellenitas también. Porque recuerden que las vamos a coser. Las patitas. La patita en este caso es distinta. ¿Se fijan? De esta manera. Ahí. Esta parte que tiene esta curvatura. Es la que va a ir hacia arriba. Que esta es la patita en sí. Y acá tenemos la pierna. Hacemos exactamente lo mismo. Cosiendo desde la parte baja. Subimos a la patita. Llegamos acá. Rellenamos. Y a medida que vamos bajando. Vamos rellenando. Hasta rellenar bien firme. Completa la patita. Si usted lo desea. Puede poner un limpia pipa también por dentro. Pero lo ideal sería es que nos quede firme el relleno. Cosa que no se nos doblen las patitas. Y nos van a quedar. Aquí yo ya tengo listas mis patitas. ¿Se fijan? Completitas ya y rellenas también para poder ubicarlas. ¿Qué nos queda? Antes de comenzar a armar. La cabeza. La cabeza esta es exactamente igual a la muñeca que hicimos. A la gatita que hicimos la semana pasada. Cortamos dos veces. Y lo primero que ubicamos siempre es la nariz. Que es la que nos va a indicar la ubicación de todas las otras partes. Tenemos la nariz. Ubicamos en este caso las mejillas. Que pueden ser en diagonal o pueden ser rectas. Como ustedes lo prefieran. Y ubicamos también los adornos de las orejas. Y cosemos con punto festón de aplicación. Tal cual como cosimos la colita. Es exactamente lo mismo. Y yo ya la tengo lista. Que ustedes se fijan. Ya las tengo ubicadas todas las partes. Siempre tomando como referencia la nariz. Para después ubicar y que nos quede simétrica la aplicación. Nos faltan los ojos. Los ojos. Ustedes tienen la opción de ubicarlos con botoncitos. O de bordarlos. Vamos a dar dos puntaditas. Los ojitos hacia abajo durmiendo. Hacia arriba despierta. Cierto. Como ustedes quieran. La idea es que no queden rectos. Sino que queden siempre en forma diagonal. Vamos a marcar uno. Marcamos el otro. Y marcamos siempre las pestañas. Una más larga. Y las otras más pequeñas. Y lo mismo para el otro lado. Una más larga. Y las otras dos más pequeñas. Y vamos a dar dos puntaditas. Porque yo sé que siempre les cuesta un poquito el tema del bordado de los ojos. Vamos a usar punto atrás. Que es uno de los puntos más simples. Cierto. Dentro de todo el bordado. Al igual que el festón. Que también es un punto para bordado. Y entramos por detrás de la tela. En este caso. Si usted no tiene un lápiz termosensible. Y tiene un lapicero común. Marque por detrás. Y usted va dando vuelta cada vez que tenga que hacer la puntada. En este caso. Podemos borrar. Así que no importa si se nota. Ahí. Una puntada. Nos devolvemos una atrás. Y avanzamos dos. ¿Por qué dos? Porque tenemos la que ya teníamos arriba. Y avanzamos una más. Nos devolvemos una. Y avanzamos dos. Por eso se llama puntada atrás. Porque siempre nos devolvemos una hacia atrás. Pero después avanzamos dos. Y de esta manera. Vamos a ir avanzando. Ahí. Yo voy a dejar hasta ahí. Pero quiero que vean la pestaña. Voy a cortar. Para después terminar. ¿Cómo hacemos la pestaña? Vamos a hacer dos puntadas. Dos nuditos. Para que nos quede firme. Entren lo más cercano. Al hilito. Que se pueda. Ahí. Y para la puntada. Para la más larga. Que es la pestaña más larguita. Hacemos dos puntitos. Nada más. Y nos devolvemos uno. Ahí. Para la más cortita. Entramos nuevamente. Lo más cercano al hilo que tenemos. Y podemos hacer más chiquititas. Dos. Pero más chiquititas. Ojalá no sean tan rectas. Una recta. Y la otra un poquito en diagonal. En diagonal. Ahí. Y después. Nuevamente arriba. A la más cortita. Y acá podemos hacer solo un puntito. Ahí. Y uno en puntito en diagonal. No recto. Y de esa manera. Se nos forman. Las pestañas. Y después. Rematan. Simplemente por detrás. Cuando ya tengan listo completo. Por supuesto. El ojito ya bordado. Rematan por detrás. Y cortan. Cuando tienen eso listo. Vamos a ubicar. La parte de atrás. Juntitas. Acá. Tenemos que. Por supuesto. Rectificar. Si es que. Por el punto festón. De aplicación. Se pudiese haber recogido. A lo mejor. Un par de milímetros. Y aquí. Ustedes rectifican. Y comienzan a coser desde abajo. Principalmente. Con cuidado. Con. Los gatitos. Que le decimos siempre. Cuando se forman estas onditas. En el pelo. Y si no tiene gatitos. Es por esta forma. Que normalmente. Se le da a los gatitos. De los lados. Tengan cuidado. Con las puntitas. Que no queden muy redondeadas. Que queden como puntitas. Y continúan. Cosiendo. Y rellenan. Desde abajo. ¿Cómo les va a quedar? ¿Con qué precaución? Sin rellenar las orejas. Las orejas. Vacías. Para que se noten. Y las puntitas. Principalmente. Tela de arriba. Y estas chiquitas. Vacías también. Para que se noten. Esas onditas. Se fijan que. Inmediatamente. Se les da como esa curvatura. Porque está vacío. Si lo rellenamos. Eso va a quedar gordito. Y va a quedar como en punta. No se va a ver la curvatura. Y ya tenemos listo. Y tenemos que echar las pestañitas. Y todo listo. Y vamos a armar. Corazón. El corazón se me olvidaba. Muy simple. Hecho de dos partes. La única precaución. Para coser un corazón. Siempre comenzar desde el lado. Uno tiende. A comenzar desde el centro. Y realmente se complica. Cuando tenemos ya relleno. Para después rematar. Así que siempre. Desde un costado. Dejando. La distancia necesaria. Para poder después ubicar el algodón. Y cosen completo. Llegan al otro lado. Rellenan. Y recién cierran. Que eso es muy importante. Nunca un corazón. Comenzarlo desde el centro. Siempre de un costado. Y no van a tener ningún problema. En realizarlo. ¿Cómo vamos a armar? Tenemos el cuerpo. Ahí. Y vamos a ubicar. Piernas. Ahí. Las piernecitas. Fíjense cómo las estoy ubicando. Ahí. Si ustedes se fijan. Tenemos. Las piernecitas. Con la parte. Que era como esta curvatura. Hacia arriba. Que esa es la. La patita. Ahí. Y las vamos a pasar con. Nuestra agujita. Todas las veces que sea necesario. Cuidado con los dedos. Que eso es muy importante. Principalmente porque estamos trabajando con pañuel en sí. Blanco. Si nos pinchamos. Con esta tremenda aguja. Lo podemos manchar. Así que. Con cuidado. Una aguja para soft grande. No se preocupen. Esto también se puede reemplazar con polar, ¿no? Sí, también se puede hacer con polar. Incluso se puede hacer con otro tipo de tela. Si ustedes quieren. Como de piel. Sí. Puede ser con piel. El gorro quedaría muy linda también. Con piel corta también. La piel es bastante fácil coserla con punto festón por dentro. Sí, ¿no? Antiguamente cuando se usaba. Ah, por dentro. Por dentro. Sí. Mi mamá hacía peluche y siempre punto festón, pero por dentro. Ah. Y después los daba vuelta. Y quedaba muy bien. Ah, no sabía eso. Ahí. Tenemos estas patitas. Después no se preocupen porque van a ir pegadas con el. Con la cola, con el corazón y con todo. Ahí es lo que vamos a llevar. Vamos a anudar. Todas las veces que sean necesarias. No apreten demasiado para que no queden muy abiertas las patitas. Ahí tenemos las patitas. Vamos a poner las manitos. Pero acá vamos a presentar primero el corazón. Porque yo necesito que el corazón vaya entre sus manitos y sus patitas. Ahí. Va entre sus patitas y entre sus manitos. Entonces yo voy a ubicar que me quede de tal manera. Voy a firmar con el cuerpo. Que me queden las manitos afirmando el corazón. Ahí está bien. Así que las ubico. Firmamos. Esta, como siempre yo les digo, es la parte menos glamorosa. Porque acá es donde apretamos. Sí. Sí. Sí, porque como vi que recién cortó el hilo. Ah, sí tenía nudo esta. Un buen nudo, principalmente un buen nudo. Unos tres nuditos. Y estamos trabajando con hilo doble. Con el mismo hilo perlé que utilizamos para coser. Lo mismo. Que es un hilo delgado de algodón. Podemos usar también hilo de tejer. Podemos usar también hilo para bordar. Pero no todas las hebras, sino que solo algunas hebras. Ahí nos quedó bien para poder agarrar el corazón. Y rematamos. Vamos a presentar la cabeza y vamos a presentar el corazón. Todavía no hemos aplicado silicona, así que podemos rectificar. Ustedes pueden sacar los bracitos si les quedaron mal. Siempre presente. Si no les quedó bien, lo cortan nomás. Lo rectifican. Ahí. Vamos a presentar. Corazón. Ahí como ustedes lo quieran ubicar. Si ustedes lo quieren ubicar así. Lo quieren ubicar para el otro lado. Eso depende solo de ustedes. Y acá podemos afirmar las patitas y podemos afirmar sin problema la colita. Yo lo estoy mirando hacia acá, pero después yo se los voy a dar vuelta. Y presentamos la cabecita. Yo la voy a presentar acá para mí, pero ya lo voy a dar vuelta. Puede ser así. Puede ser para el otro lado. Como ustedes quieran. Se las voy a presentar para que ustedes la vean. Ahí. Tenemos las patitas. Tenemos el corazón. Tenemos las manitos. Y presentemos la cabecita. A ver si nos quedó bien o si es necesario reubicar algo. Ahí podemos ubicar la cabecita sin problema. Nos va a quedar bien. Puede ser de esta manera. Puede ser hacia el otro lado. Como ustedes quieran. Yo la voy a ubicar así ahora. Y la vamos a pegar. Bien. Sí, nos están quedando unos minutitos. Los cinco minutos. Cinco minutitos alcanzamos a pegar entonces. Ahí. Pero en este caso vamos a pegar solamente el corazón o todo lo demás se pega. Vamos a pegar. El corazón que yo lo voy a firmar solo a la cola, pero después lo voy a hacer en la casa y voy a firmar las manitos. Lo cose. Al corazón, claro. Pero yo en este momento solo lo voy a pegar. Pero ideal sería, por supuesto, que lo cosan. Ahí. Apretamos aquí un poquitito. Vamos a darle unas puntaditas de silicona para que afirmen el corazón. Son las manitos. Ahí. Y siempre con pañuelo en sí blanco, ustedes saben, o polar blanco, o la tela que ustedes están utilizando blanca. Quedaría bonito con la tela de esas peluditas, ¿cómo se llama? De piel. De piel, claro. El chiporro quedaría muy bonito. Pero llegan esas pieles. Sí, sí llegan, sí llegan, sin problema pueden encontrar. Y vamos a ubicar ahí su cabecita. Yo voy a poner nada más que una puntadita de silicona, pero ustedes la van a pegar bien en su casa. Ahí. Y yo la voy a dar vuelta para que ustedes la vean. Yo después la voy a ubicar bien, por supuesto. La voy a pegar bien. Sí, mejor que la presentes con un alfiler. Con un alfiler. Porque ahí en honor del tiempo nos vamos a demorar un poquitito en que se pegue. Ahí. Yo la voy a dejar secar. La colita tiene la gracia en este caso de que va a ir pegadita al corazón. Así que no tengan complicación de que se les pueda mover. Y ahí la tenemos lista. Pero tú recomiendas todo hacer puntadas. Todo cosido, exactamente. Ojalá sea todo cosido, nada pegado para que esto les quede bien firme. La silicona igual, a pesar de que es rápida, igual tiene su tiempo de secado. Se va a demorar un poquitito, así que mejor sí cosen. Después le pegamos los botones. Los botones en todas las perforaciones o hendiduras que nosotros dejamos. Recuerden, siempre, siempre se tapan. Ahí busquemos dónde van aquí las hendiduras. Tú pusiste el botón rojo acá y acá tienen blanco. Exactamente. La idea es que ustedes utilicen el botón que tengan. Por eso trato de cambiar de colores para que se vea distinto también. Y para que ustedes vean que se puede utilizar lo que ustedes tengan en la casa. Si ustedes quieren, le ponen un moñito en la parte superior. Y si quieren, también un pajarito que puede ser en su patita. Que se ven tan tiernos, están tan de moda ahí. Los pajaritos también para que ustedes los puedan poner. Los puedan ubicar. Ahí está entonces. Ahí estaban las tres gatitas terminadas. Misión cumplida para este mes de mayo. Que eran estas tres gatitas tan bonitas, tan tiernas. Para que decoren cualquier rincón de su casa. Muy bien. Ahí, bueno, muchas amigas le encantaron sus gatitos. Una amiga dice que no le gustan mucho los gatitos. Pero a estos gatitos le encantaron. Así que los puede hacer y los deja ahí fijos. O los hace como perritos. Le pone la... Le cambia la carita. Le hace una... Es que habría que darle una carita más... No sé, como perrito. Más perruna. Más perruna. El cuerpo les puede servir. Claro que sí. Bueno, ahí se modifica. La idea está, ¿no? Y... ¿Qué otra recomendación? Estaríamos listas con... Terminamos con los gatitos. Terminamos con los gatitos. Mañana vamos a hacer nuevamente... Vamos a continuar los jueves con recuerdos para estas ocasiones especiales. Y mañana vamos a hacer algo especial para Baby Shower. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Que estés muy bien. Muchas gracias. Sí. No. No quieres. No quieres. Ahí, ahí, ahí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas, muchas... Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y vamos a una pequeña pausa comercial.